Hola, ¿qué tal? Soy James Crasher y esto es Conoce Este Juego. Hoy vamos a hablar de Small Land, un juego de supervivencia y exploración en un mundo donde somos diminutos. Small Land está disponible en Steam en acceso anticipado de la mano de Merge Games. ¿Quieres saber más? Pues sigue viendo este vídeo. Small Land nos propone una aventura única en un enorme mundo abierto donde todo es gigantesco, desde charcos que parecen lagos hasta árboles que son como rascacielos. Tendremos que explorar este entorno desde una nueva perspectiva. Podremos descubrir densos bosques, peligrosos pantanos y extrañas ruinas. También podremos interactuar con los penejotas que hay escondidos y repartidos por todo el mundo y aprender su tradición y conocimiento. Pero no todo será fácil en Small Land. Tendremos que sobrevivir en esta extensa selva donde la mayoría de las criaturas nos consideran una parte inferior de la cadena alimentaria. Hormigas, cucarachas, escarabajos, avispas y arañas nos verán como posible alimento. Además, las condiciones meteorológicas y las estaciones cambiarán constantemente, por lo que tendremos que estar preparados para cualquier situación. Para ello, podremos aprovechar los recursos que encontraremos para construir nuestro campamento con varios niveles de materiales, desde hojas y ramitas hasta piedras robustas. Podremos elegir nuestro lugar favorito del mundo y construir o escalar grandes árboles para tener nuestro propio asentamiento en la copa. También podremos coleccionar armaduras poderosas que nos brindarán resistencias y habilidades y combinarlas para personalizar nuestra apariencia. Podremos deslizarnos por los cielos con una armadura alada, balancearnos de árbol en árbol con el garfio y muchas cosas más. Otra de las características más interesantes de Small Land es que podremos domar y montar una gran variedad de criaturas. Podremos saltar grandes distancias a lomos de un saltamontes, avanzar sobre una libélula y correr de un lugar a otro encima de una araña. Este mundo y sus habitantes están aquí para que los conquistemos. Y si queremos compartir esta experiencia con nuestros amigos, podremos jugar junto a ellos con la compatibilidad para hasta 10 jugadores en el modo multijugador. Podremos explorar juntos, luchar juntos, construir juntos y sobrevivir en la naturaleza en equipo. Small Land es un juego que nos ofrece una propuesta original y divertida, con un apartado gráfico muy cuidado y una jugabilidad variada y dinámica. Si te gustan los juegos de supervivencia y exploración, te recomiendo que le eches un vistazo a Small Land, que está disponible en Steam en el acceso anticipado. Se prevé su salida oficial para principios de 2024. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!